Tiembla el mundo del fútbol, Messi quiere abandonar el Barcelona. ¿En serio? Dos décadas como parte de este equipo, parece que se han ido volando y la noticia ha dado la vuelta al mundo. Messi expresó su deseo de cambiar de aires, con el pequeño detalle que la cláusula para cancelar su contrato es más de 800 millones de dólares. Y nos preguntamos, ¿qué equipo podrá pagar esa cantidad para llevarse a Messi del Barcelona? Estaremos al pendiente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.